¿Cómo es mi Sonia? ¿Cómo viene caminando Sonia? Bueno Sonia, tú has tenido también esas grandes puntuaciones, ¿no? De las más puntuadas. Sí, la verdad que sí, que estoy muy contenta, muy feliz, como siempre dije desde el principio. He venido a disfrutar desde el primer momento. Estoy orgullosa de los compañeros que tengo. Y aprendiendo día a día un poquito más. Pues hoy tienes que hacer una de esas actuaciones perfectas, porque además el público va a votar. Vamos, que ya sabéis que tenéis que votar. ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, voy a interpretar un tema y me vas a permitir dedicárselo a mi abuela, mi abuela María, que vive en un pueblo precioso de Sevilla, que es Lebrija, y que allí nos siguen también. Claro, nos siguen. Nos siguen en muchos sitios. Y cómo no, a Castilla-La Mancha entera. Y Albacete, que es que me han hecho un club de fan y todo allí. Y quiero pedir un aplauso porque, vamos, estoy encantada de la vida. Castilla-La Mancha, pero tenemos que dar el teléfono, que es que yo a mí se me olvida lo del teléfono. A ver, 905-85-5... ¿Eh? Perdona que interrumpa, pero les quería dar una noticia a Sonia. ¿Puedo? Hombre, vamos, pasa por aquí. Vamos, por Dios. Bueno, yo te quería dar una noticia que te van a invitar a actuar a un sitio muy importante. ¿Eh? Vamos a poner un vídeo para que vea el sitio donde la vamos a invitar a actuar. Sí, claro, por supuesto, lo que tú digas. A ver, yo creo que por aquí, ¿no? Vamos a ver dónde va a actuar. Es un sitio maravilloso donde hacen una... pues como si viviéramos otra vez los años de la guerra y se va a interpretar pues la música de la época, se va a hacer pues un concierto maravilloso con actores, con cantantes y tú vas a estar ahí. No me lo creo. Pues sí, vas a estar ahí, Vicky va a estar ahí y además no va a estar sola. ¿Y con quién va a estar? Va a estar con... ¡Ay, Natalia! ¡Natalia! ¡Vaya sorpresa que se ha llevado Sonia! ¡Por favor! ¡Natalia, buenas noches! Bueno, 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 bueno. Compañera. ¡Guau! ¡Cómo ha invitado! Demasiado, 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 demasiado. ¡Qué niña! ¡Qué alegría, oye, compartir escenario con Natalia, ¿no? Mira, es un orgullo. La quiero con locura. Sí, lo sé. Es un artista de los pies a la cabeza. Y ahora se me va a correr el rímel y no voy a estar guapa. Marían, no me puntúes por estar fea hoy, ¿eh? Marían, no te puntúes por eso. Bueno, estamos haciendo junto... Porque estáis haciendo antología de la copla. Con Manolo Escobar. Con Manolo Escobar, imagínate. Y ella se quiere muchísimo y... Claro que sí. Se conocieron a través de las redes sociales, increíble, ¿no? Por Facebook, sí. Por Facebook, ella me dijo para ir a un festival benéfico. ¿Qué hacía? Con Sara Erraz, una niña que tiene a Tasia Telangestasia. Sí. Hicimos un festival benéfico. Y de ahí luego no hemos recibido más. Todos los días guasteando. Y que quiere, queremos estar... Madre mía, Jope, demasiado. Ya yo sé que le hacía muchísima ilusión. Mucha, mucha. Tú lo sabes. Siempre está diciendo, vamos a hacer cosas juntas. Me has engañado. Qué mala eres. Mucho. Estaban en Mallorca, estaban en Mallorca. La semana que viene, ¿no? La semana que viene el concierto, ¿no? El concierto es el sábado que viene en Havanades, que además se retoma en los años 30 y es para estar en el café cantante. Anda. Ay, por favor. Luego me lo cuentas porque yo ahora no me entiendo en la década. Claro, claro. Es que le estás dando muchísima información. Cuando ella lo que necesita es cantar, tomar un poquito de... ¿No? Respirar y ponerse caro. Es que demasiado. Oye, pero muchísimas gracias, Natalia, por este sorpresón. Y gracias, Carlos, también. A ti. Gracias. Sonia, pues ahora sí que vamos a recordar...